Y ahora, en Sociedad y Teología, el tema del momento. ¿Qué pasa con la sociedad? La sociedad en la que estamos viviendo. La sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad media liberal. Es una sociedad de cristal, pero como dicen unos reggaetoneros cristianos, esta generación es sensible. Decirle que están acostumbrados a lo fácil es algo terrible. Y tenemos, sin discriminar, un problema social fuerte, en esta, valga la redundancia, en esta sociedad, y es la homosexualidad. Mira, la homosexualidad es el síntoma de cómo está la sociedad. Siempre, desde tiempos memorables, han estado las personas con atracción hacia el mismo sexo. Sí. Desde tiempos memorables. Lo que pasa es que ahora, entonces, con el tema de la inclusión sexual, con el tema de la libertad de género, hay una apertura mayor y están ganando un espacio. Ellos están luchando por su espacio en la sociedad. Lógico, se han encontrado con situaciones que no le permiten el avance o que reducen el paso de su avance, porque son una realidad. Sí, la comunidad LGBT y un plus, sí, creo que le agregaron un plus, está ahí por ahí, vemos imágenes también, son una realidad. Y estamos, y el sistema te está mandando a tú aceptar la homosexualidad, quiera o no quiera. Sí, es lamentable. Porque hasta en el WhatsApp, tú tienes, y me dirán, usted es homofóbico, yo no soy homofóbico. Yo entiendo que el homosexual, tanto el homosexual como el adúltero, necesitan a Dios. Claro. Por ende. Todo aquel que transgrede la ley, necesita al Señor. Por ende, si usted está transgrediendo, no solamente, como alguien me dijo, hubo una persona que me dijo, Luis, en una ocasión, que no le gustaba la iglesia porque la iglesia, la iglesia no está de acuerdo con los principios de ella. Digo, ¿y cuáles son tus principios? Y esa persona me dijo, bueno, a mí me gusta una persona de mi mismo sexo. Le dije, pero eso no es solamente que tú estás transgrediendo la ley de la iglesia. No, tú estás transgrediendo la ley de la naturaleza. Claro. ¿Por qué? Porque la ley, le dije, olvídate de que Dios existe. Olvídate de eso. Olvídate de que la homosexualidad está mal ante Dios. Olvídate de eso. Yo le dije, sin embargo, vamos a ver hasta qué punto la homosexualidad contradice las leyes biológicas. ¿Por qué? Número uno, a nosotros desde pequeños nos enseñan. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos. ¿Cómo se reproduce un homosexual? Y no me diga usted a mí, no me diga usted a mí, que adoptando un niño, eso no es reproducirse. Eso es tú tener una... ¿Quién va a parir a ese niño que tú estás adoptando? ¿Ves? ¿Quién va a traer a la luz? Entonces, algo que yo leí acá de este sistema postmoderno, de este sistema postmoderno, dice el señor J.M. Ferri, define la verdad como un juego que consiste para nosotros en seguir las reglas del uso del lenguaje en un contexto sociocultural determinado. Desde esta perspectiva, entonces, no es difícil entender, no es difícil comprender que los postmodernos opten por el pluralismo. Ok, ok. Nuestro control master nos... Unas preguntas sobre eso. Se han dicho en comentarios que en lo homosexual hoy en día hay países que lo permiten, pero hay gente que critica eso de mala manera. Afecta al individuo. Yo le digo, ella no va a tener ninguna solución porque en la vida, si hay dos personas que sean del mismo sexo, no llegan a nada. Ni tienen futuro, porque al final, lo único que le espera es la muerte. Sí, yo le dije, yo le dije a alguien, tomemos a todos los homosexuales y a todas las lesbianas y pongámoslo a ellos, a los homosexuales en una isla y a las lesbianas en otra isla. Claro. ¿Qué va a pasar dentro del máximo 30 años? Esa población va a disminuir. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque no se pueden reproducir. Fíjate, mira, por cierto, yo tengo muchos amigos homosexuales a quien respeto y a quienes, señores de Belaya, a quienes quiero muchísimo, su amistad es muy importante, sinceramente. Ellos entienden y respetan mi posición y yo respeto la de ellos. Qué bueno. Porque hay algunos que no respetan las decisiones. Así mismo, son personas que tú te puedes sentar a discutir cualquier tema, incluso hasta hablar de la misma homosexualidad. Pero fíjense algo, la sociedad hoy en día te condiciona a todo eso. Sí. ¿Por qué razón? Porque tú no te puedes poner un poloche rosado. Si te pones un poloche rosado, entonces perteneces a esa parte. Tú no puedes, incluso, señores, hasta los vehículos. No, tú te vas a comprar un carro chiquito, pero eso es para mujeres. Entonces, hay un condicionamiento a que cosas como esa, entonces, te hagan pensar de que si tú das ese paso, pues entonces tú perteneces a esa parte. Ahora bien, ¿qué trato es que nosotros debemos darle a esa persona? Lo primero es que fuera de lo que es la iglesia, el valor emocional es importante. Claro. En una de las clases que yo daba de noche, me encontré, ese es un caso que me marcó mucho, encontré un joven con cierto amaneramiento. También otro punto, el hecho de que tú seas amanerado no implica que tú seas homosexual. Claro que sí. Claro, porque es que hay un amaneramiento que es natural de la persona, ya sea porque lo adquirió o no sé hasta qué punto pueden hacer con esa condición, pero yo sé que lo puede adquirir. Entonces, te encuentras una persona con ese tipo de condición y lo que tú tienes que hacer es simplemente aceptarlo como persona, aunque tú no compartas esa parte. Lógico, manteniendo el nivel de respeto, porque ahí es que está la situación, manteniendo el nivel de respeto. Pero el hecho también de tú ponerte en los pies de ellos y por qué tomaron ese tipo de decisión. Es que hay muchas cosas que influyen en ese sentido. Hay factores fisiológicos que influyen en esa parte. No estoy hablando de que nacen así. No, estoy hablando de que por factores con los que tú naciste, hacen que tú a lo largo del tiempo, pues entonces tú llegas a tomar algún tipo, ese tipo de decisión. También está el factor social, donde tú te coreas, donde tú te desenvuelves, está también la crianza, la peor de todas y algo que es totalmente aberrante, es quitarle la alegría a un niño o una niña. O sea, cosas como esas te trauman y hacen que de manera directa, entonces tengas una silla en el colectivo LGBTQ. Y conocí a un joven, a un joven que fue homosexual. Cuando supe la historia, me entristeció bastante. Se convirtió en homosexual porque su madre, desde pequeño, le permitía a ciertos amigos de ella, con vehículos, que por 500, 600, 700 pesos, se llevaran al muchachito a dar una vueltica por ahí. Hoy, él es netamente homosexual. Sí. Ahora, tú te preguntas, tú le preguntas a la mayoría de los homosexuales que conocemos, tú le preguntas, ¿eres feliz? Y aunque te digan que sí, hay un disfraz que tienen que mantener. Así es. Pero tú sabes qué, ¿qué papel juega la iglesia, Montilla, entonces, en este punto? Yo hablaba con ustedes, cuando estábamos planteando, cuando estábamos planteando este tema, ya sabemos que estamos cerca del tiempo ya, pero hay una situación. La iglesia está preparada para que uno de sus feligreses le diga, líder, yo estoy teniendo ciertos pensamientos. ¿El líder está preparado para eso? ¿Tú crees que, tú crees que, siendo lo más realista posible, yo me considero, señor, un crítico de mi misma iglesia, de la iglesia, del evangelio? Bueno, con respeto, lógicamente, pero tú, ustedes creen, y los que me están escuchando, que si una persona con ciertos pensamientos se refiere al líder para que le ayude, para que le asista, para que lo guíe, ¿ustedes creen que el líder les trataría como corresponde? Bueno, con esta reflexión, hemos llegado al final de En Sociedad y Teología. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. No se pierdan para el próximo jueves a las seis de la tarde, En Sociedad y Teología. Lamentablemente tuvimos que cortar el tema, tuvimos que dejarlo hasta acá, pero tenemos otros compromisos. Así que, pásenla bien y hasta luego. Dios bendiga igual. ¡Gracias! ¡Gracias!